¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a dar un barranco y gritan ¡Ay mamacita! ¡Te faltó! ¿Te faltó? Pusieron el ¡Ay mamacita! ¡Oye! Policías se estrellan, ven a la llorona, primer verbo, se estrellan, segundo verbo, y van a dar un barranco, tercer verbo, en una cabeza, tres verbos, y gritan ¡Ay mamacita! Lo que más me gustó del periódico Cambio es que tiene la foto, la foto en exclusiva de la llorona. Aquí está, si usted no conocía la llorona, si pensaba que era Selena Ríos la llorona, no, esta es la auténtica llorona. Eso es lo que le faltó al Sol, le faltó al Sol, no hay una foto del kilo incompleto. ¿Dónde está la seriedad y el rigor? ¿Dónde? Pero espérate, no, es que tú no leíste a profundidad la nota del Sol de Puebla. ¿La leí? No hay una foto. No tienen una llorana. Llorana, llorana, llorana. No tienen una llorona, pero tienen una báscula calibrada por la Profeco, donde fueron a medir su kilo de zanahorias, su kilo de cebollas, su kilo de calabacitas, cambray, su kilo de... ¿Pero cómo? Espérate, 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 checa la entrada. A ver. Kilos que no son kilos. Kilos que no son kilos. Esa es la constante en mercados de esta capital, donde los comerciantes venden, entre comillas se abren, de a menos, se cierran, pero todo se cobran... ¿De a menos? ¿Cómo es de a menos? De a menos. Aquí dice de a menos. Ay, por Dios, por lo que no la firmó Marco. O sea, de a menos. De a menos. Oye, véndeme un kilo, Zeus, pero no me vendas de a menos, ¿eh? De a menos. ¿Y eso qué es? Ahí la lloró. Ahí está. Es que tiene que haber un video también, de que me apareció a otros muchachos. Lo que pasa es que... Este es el seguimiento de la nota. Oye, también es en Coetzalán. Las muchachas están en Coetzalán. Se fueron de vacaciones. Se perdieron. Fueron a las grutas de Coetzalán, a la peña. Pero mira, ellas no se asustaron y se fueron al barranco. Ya le pidieron indicaciones a la llorona. Fueron más valientes que los policías de Coetzalán. Sí, porque estas no se fueron a... A ver, Selene, yo quiero que me vendas un kilo de cebolla, pero no me lees de a menos. De a menos. Mira, mira, joven, yo se lo daría de a menos, pero así no se puede, porque así no sale la venta. No, no, no. Y además dice, el Sol de Puebla visitó una decena de mercados a Zaragoza. ¿Cómo? ¿Ah, si ya fueron a diez mercados? A ver, Zaragoza, Diagonal, Defensores, Hidalgo, Independencia, Zapata, La Cocota, Morelos, Central de Abasto, Venustiano Carranza y Cinco de Mayo. Y en nueve de ellos no se vendieron kilos de a kilo. En cada lugar se compraron cinco por mil kilos de a kilo. Se vendieron kilos de a menos. Pero espérate, Zeus, no menosprecies esa nota, porque el Sol de Puebla hacía un gran hallazgo periodístico, que me parece que los puede llevar al premio Pulitzer. Encuentran el único mercado de Puebla que no vende kilos de a menos. De a menos. Y es un mercado que se llama el Venustiano Carranza. ¿Alguien sabe dónde está el mercado del Venustiano Carranza? Sí, está por la Juárez hacia arriba, está junto a San Alejandro. Ese es el Carranza. Ah, sí. No, ese es el de la diagonal. Ese es el del Venustiano Carranza. No, el del Venustiano Carranza era donde vendían las cemitas famosas de las de oros, papá. Ah, claro. Enfrente del Mercado de Sabores. Enfrente del Mercado de Sabores. Enfrente del Mercado de Sabores. Ah, sí. Si te fuiste más arriba. Ese es el Venustiano Carranza. Bueno, señores. Gracias a los puestos. Gran servicio social que ha hecho el Sol de Puebla en su edición de este día. Usted sabe a dónde ir a comprar. Y aquí está la foto. ¿Cuál es el único Mercado de Puebla donde venden kilos de a kilo? O sea, no kilos de a menos, sino kilos de a kilo. Y aquí se ve la foto que dice aquí. La prueba, la prueba contundente. 840 gramos. Así como cambio tu voz. Ahí se está la foto, Selena. Un kilo de zanahoria comprado en el Mercado Zapata se convirtió en 840 gramos. ¿Se convirtió? O sea, también se convierten. Pues es como lo de la llorona. O sea, es un acto de magia, es un acto parásico. Te lo venden y en lo que caminas se convierte en menos. Ahora, no la nota era vendedores de los mercados son brujos. Ahí está. ¿Son brujos? ¿Cómo? Porque se convierten. Dice que lo pesan. Dice, un kilo de zanahoria comprado en el Zapata se convirtió en 840 gramos al pesarlo. O sea, se convirtió. Después, en una báscula calibrada. No la nota es vendedores de los mercados son brujos. Zanahorias mágicas en el Mercado Zapata, güey. Esa es la nota. Venden de a menos. Ahí está la nota. Venden de a menos. Zanahorias mágicas en el Mercado Zapata. Se convierten. Se convierten en de a menos. De a menos. Pero a ver, a mí me queda claro algo. Aquí el pastel que sobró de... De Rafa. Oye, Rafa, andará igual de chisposo que nosotros. Ese pastel vino cargadito, es de la felicidad. Un televidente nos pide que ya no cantemos himnos, por amor de Dios. Ya, ya, ya. No, ya pasó esa etapa, ya no vamos a cantar ni a reír. Oye, a ver, entonces. La nota sería, según tú, Selene, zanahorias de kilos se convierten de 800 gramos. No, zanahorias mágicas pesan menos cuando caminan. ¿Cómo? Ahora yo me quiero ir a pesar al Mercado Zapata. Oiga. Yo voy a mandar a mi doctora, a mi variata. A ver, si me puedo ir a pesar al Mercado Zapata. Le voy a decir a mi variata. Nos vemos en el Zapata. Ay, me pesas porque ahí las zanahorias son mágicas. Podemos comer zanahorias mágicas y no nos engorda. Dice Luis, Luis Peregrina dice, ya neta, ¿qué fumaron? No sé qué pasó hoy. El pastel venía con truco. Falta que Nigromante Rueda diga antes de que termine el programa a qué hora sube a casa Puebla. Oye, ¿qué pasó? No seas ofensivo, amigo Armando. Yo solamente quiero que Rafa, gobernador, me convide de su pastel porque yo sí estoy de verdad bien contento de que cumpla 46 años. Yo estoy bien contento de eso, lo más rico como dice el señor presentador. La nota que más nos indignó a todos los poblanos ayer y a todos los agregados. La persecución a los que cambiaron placas en Tlaxcala. A ver, eso no existe. Bueno, ¿cómo está la gente? No declaró eso, María Llorona. Lo declaró el subsecretario de Finanzas, doctor. Sí, pero a ver, el subsecretario de Finanzas no tiene la culpa de que la gente de Milenio o el director de Milenio sea un retardado que no sabe cómo escribir. ¿Retardado? O sea, llega tarde siempre. ¿Te refieres a Pablo, Luis? Sí, sí. ¿Tiene tarde? ¿Por qué? Espérate, espérate. No, escuchemos. A ver, espérame. Retardado, ¿por qué? Que termine la idea, a ver. Porque lo que dice el subsecretario Manuel Arceo es que se va a buscar un convenio con los estados. Que ya se presentó un convenio. No, no sé si se va a... Pero lee la entrevista. Estamos buscando un convenio. Y él, estamos buscando un convenio. Y está por firmarse. Pero no se ha firmado. No, 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 no. Hasta que no esté firmado... No, no, eso pusimos. No hay persecución. No. Yo por eso no te reclamo, no le reclamo a Central. No, lo están buscando. Que llega tarde. Que la cabeza era de embargarán a 17.000. Que se presta a un anuncio de terrorismo fiscal. Sí, claro. A una... A asustar a los contribuyentes. A decir, ay cabrón, pues antes de que firmen el convenio, voy a regularizar mi foto. No, además dicen... No, pero además hay que desclavercerlo. Quien haya ido a pagar, perdón, quien haya ido a cambiar su placa Tlaxcala y tenga un adeudo, de todas maneras tienen que cubrir ese adeudo con el gobierno y van a empezar a revisar la lista de deudores para hacer ese tráfico de cobranza. Pero ¿cómo lo van a hacer? Porque te voy a decir, finalmente porque lleves placas de Tlaxcala, sí, te pueden detener. Te libras de que no te... Pero el hecho es que te detienen. No, claro que no. El chiste de la firma del convenio es el intercambio de la información de las bases de datos. No puede porque usted debe en Puebla. No, no, no. No es que se pueda o no. O sea, tu carro tiene un número de motor y un número de chasis. Sí, un número de serie. Sí, así es. Es un número de serie. Entonces... Y no, si es el chasis no tiene regreso. Entonces van a intercambiar y van a decir, ah, mira, ahora este número de motor o este número de serie me aparece acá y ahora me aparece acá. Ah, ¿y desde cuándo te aparece acá? Pues desde esta fecha. Ah, pues es cuando dejó de pagar aquí en Puebla. Y entonces van a hacer ese cruce de información. Claro, y en diez años... Y además ese número de motor está en la tarjeta de circulación. Pero exacto. Para cerrar este programa, Seus Monive. Compañeros, cantemos un himno. ¡Adiós! ¡Adiós! Por el mágico don de la vida. ¡Adiós! ¡Corte! ¡Corte! ¡Corte!